Lo cierto es que Colo Colo queda la posibilidad de, incluso empatando, igualar a la U en la tabla, en primer lugar, y si le gana a la calera lo pasa, con tres partidos por jugar y con la U a puertas de enfrentarse a la Universidad Católica en el Clásico el próximo sábado en el Santa Laura. Para la U, el problema es que Católica necesita sí o sí ganar, porque está en riesgo su posibilidad de ir a la Copa Libertadores. Se le ha acercado a Unión Española, que está teniendo un buen cierre. Se le acerca a Iquiqui. Igual van a tener un superclásico donde tienen la obligación de ganar. No solamente en el discurso, sí, vamos para adelante, partidos de igual a igual y todo eso. La U si no saca los tres puntos, no le conviene. Pero la Católica es lo mismo, o sea, vamos a tener dos equipos que de verdad... Tienen que salir a buscar... Yo creo que la urgencia es más de la U. Porque, digamos, si Católica, por ejemplo, empata... Yo creo que el tema es que es un clásico, o sea, que está lo de San Pedri, que para Católica ganarle a la Universidad de Chile es importante, pero si lo ves fríamente, si Católica empata y llega a 46, no lo puede alcanzar nadie. Claro. Y además te digo que como la U está ya en la final, y Colo Colo todavía tiene opciones en la Copa Chile, puede correr la lista. O sea, los cuatro primeros pueden ir a Copa Libertadores de América. Y ahí puede correr la lista hasta la Copa Sudamericana. Entonces, sí, pero tampoco es que la Católica esté así... Pensando que el único objetivo que se juega la Católica ahora es Chile 3, si no gana, no es que se no... O sea, si la U no le gana a la Católica... Pierde el título. Creo que ya sus opciones de ser campeón son... No, no, sí, te entiendo. Se reducen demasiado. Mira, el partido de Colo Colo-Católica, que gana Colo Colo, si Católica hubiese estado obligado a ganar, hubiera atacado más. Sí, pero te digo, no estaba obligada a ganar. Exactamente, pero no encontramos... Yo no coincido contigo que si, por ejemplo, Católica empata, Católica empata y no la puede ni alcanzar ni Quique, ni Palestino, ni la Unión Española, falta de dos fechas. Ahora, lo que le quiere a Católica es visitar a Cobreloa y después Juguín Monido. No, le quiere a partidos fáciles. Bueno, a nadie. ¿Con quién juega Unión? Tiene que ir a Calama, Manuel, pero Cobreloa es uno de los equipos de peor rendimiento del campeonato. A Unión creo que juega con la calera. ¿Ya? A ver, déjame... Quique, yo creo que es más el condimento del clásico, de lo que significa y todo el condimento de San Pedri. Sería muy especial, después del gol de Chilena, que el récord de San Pedri sea en un triunfo contra el mayor rival que tiene la Universidad Católica. Además, la Católica está peleando el Chile 3 con equipos que son bastante irregulares. O sea, si uno revisa el fecha a fecha de la Unión, de Iquique, de Palestino, pierden constantemente puntos. En cambio, Colo Colo y la U no se están dando tregua ninguno al otro. Entonces, la U tiene mucha más carga en este partido. En favor de Católica, Unión Española y Iquique todavía tienen que jugar entre ellos. Y a Unión le queda la calera ahora de visita, Palestino de local, Palestino está ahí. También está ahí peleando. Y juega Iquique. O sea, que Iquique juegue con Unión y con Unión Española a Católica le sirve, porque alguien pierde puntos ahí. Pero es verdad lo que dice Gonzalo. Yo siento que en este momento del campeonato todos los equipos se juegan algo. O por ser campeón, o por meterse a una Copa Internacional, o por salvarse del descenso. Pero creo que por cómo está la lucha del título, creo que la Universidad de Chile pierde mucho si es que cae con la Católica. Porque obviamente Colo Colo tiene que jugar el partido de mañana, tiene que jugar del miércoles, tiene que jugar el partido del domingo también con Palestino. O sea, Colo Colo el domingo sale a la cancha contra Palestino sabiendo el resultado de la U. Entonces, por cómo está el torneo, siento que tiene la U más exigencia. La Católica creo que puede esperar hasta el final, a ver si clasifica o no. ¿Colo Colo recupera, por ejemplo, a Correa? Debería estar. Mañana define la formación, porque hoy día prácticamente no hubo práctica de fútbol. Pero Correa tiene una sobrecarga. Y más que nada por precaución, para no arriesgar algo mayor. Pero ¿sabes lo que me parece curioso de esto, de la sobrecarga? Es que este partido era la final del universo, para Colo Colo, y dejar fuera de la citación a Correa. Es que después, imagínate, ese desgarra, lo pueden perder para la recta final del torneo. Pero perdí el partido con Guachipato, no así que gole a Guachipato. Está contracturado. Da lo mismo lo que pasa después, no sé, me pareció curioso. Entonces, si no estaba para el sábado, o para ayer, perdón, domingo, difícilmente creo que podrá estar para... Bueno, en fin, vamos a esperar. Hay algunos partes médicas en Colo Colo que son muy claros y otros no tanto. No, acá no hubo parte médico. Es la información, pero habitualmente con una sobrecarga, si es que se trata bien y descansa, debería estar. ¿Cuál es el nivel de gravedad de la neumonía de Esteban Pabez? Mira, yo ayer pregunté si llegaba al partido el miércoles y me decían difícil. Muy difícil. Pero me decían, tiene que ver, obviamente, cómo su cuerpo reacciona a los antibióticos. Pero en la selección fueron muy claros que esta neumonía se detecta a través de imágenes. O sea, tomaron radiografía y ahí se dieron cuenta que no estaba para competir. Yo creo, o sea, ojalá no sea muy severa, porque depende del nivel de infección que uno tenga en los pulmones. Pero una neumonía te puede dejar... Además que una zona en la que se lesionó Castellani y donde Vicente Pizarro no creo que esté todavía para 90 minutos. Entonces, no es como que... Si apareciera Pabez el miércoles sería un milagro de la medicina. Difícil. Yo creo que se pierde también el partido del fin de semana, por lo menos, para mí. A Leandro Fernández se le complicó una neumonía el año pasado. Que tuvo algo más severo. Sí, sí. Es difícil. Bueno, esto es la parte alta. En la parte baja, veamos qué pasó. ¿Y quién más se recuperó en Colo-Colo? Pizarro, ya está jugando. Vicente Pizarro, que está jugando, debería volver Correa. Palacio va a jugar. Después atacan los Palacios y también... Oroa está lesionado también. Vamos a ver con Cepeda, si es que puede llegar. Si Cepeda, por ejemplo, no juega con Colombia el martes, yo creo que llega y va a la concentración y puede jugar. Guachipato tiene un punto más que Cobreloa. Lo de Cobreloa, como hemos varias veces dicho, el tema es esto. Lo de Cobreloa tiene un punto menos en caso de igualdad con la Galera y Cobre Sal. Guachipato, increíble. De campeón a peligrar con el descenso. No con tanta diferencia de plantel, no. Es que se le fueron 10 jugadores. Se fue Castellón, se fue Loyola, se fue Nico Ramírez. Y Loyola se fue a mitad de año. Sí. Y Loyola se fue a mitad de año. Exacto. Bien. Eso. Hay varios partidos en simultáneo. ¿Tenemos la fecha? La Galera también en esa parte baja de la tabla tiene un partido menos. A diferencia, por ejemplo, de Guachipato, de Cobreloa, de Deportes Copiapó. Digamos que Palestino y Colo Colo juegan a las 3 el día domingo. Después juegan a la misma hora La Calera y Auda. No, perdón. La Calera juega a las 17 con Unión y después 17-30 hay 4 partidos. Auda es Guachipato. Pero La Calera, Unión, no está confirmado el horario. No puedo tener mal yo. Hay 4 partidos a las 5 y media. Coquimbo, Cobresal, 17-30. Copiapó, Everton, 17-30. E Iquique, Cobreloa. Y Audax, Guachipato. Sí. Todos esos partidos con los equipos que están comprometidos en esta zona. Mira, de todos modos, están esperando la NFP para programar esos partidos de la parte baja de la tabla, partidos en simultáneo, porque quieren saber la posición de La Calera. Claro. La posición de La Calera con Colo Colo y a partir de eso van a saber cómo va a quedar esto empanejado. Si La Calera le gana a Colo Colo... La Calera pasa a jugar a la 8. Llega a 33. Y no juega en simultáneo. Claro, 33 puntos. Claro. La Calera quería suspender... Yo lo entiendo desde el lado de Colo Colo. Obviamente, quiere contar con sus seleccionados. ¿Por qué razón La Calera quería suspender un partido con un rival que... Que ahora tiene menos jugadores. Posiblemente, porque en ese momento Palacio estaba en la selección, que tiene los jugadores en la selección. No, es que ha jugado mucho partido, pero es curioso. Es curioso. Curioso. Ojo, ese partido estaba reprogramado. A mí me contaron ayer reporteando que el partido entre La Calera y Colo Colo estaba acordado y la NFP tenía el visto bueno para que el partido se jugara el 30 de octubre. Había esta fecha, había día. Y la NFP cede, según lo que me dijeron, por las presiones. Porque empezaron a levantar el teléfono desde la U. Empezaron a llamar. ¿Cómo van a ceder tan fácil ante Colo Colo, que no tienen los seleccionados? Y a partir de eso... La Calera, que no jugó en todo septiembre, no puede jugar una semana. A partir de eso es que en la NFP también hay un reglamento que no se podrían cambiar. Pero a partir de eso, la NFP finalmente el viernes dice ya, no se cambia, el partido se mantiene. Lo de la Calera es raro, porque hace un mes sabemos que en un mes no iba a jugar y que después iba a jugar tres partidos en siete días. Pero eso se sabe de la fecha FIFA anterior. No, curioso, curioso. Aparte, con lo que dices tú, o sea, si Colo Colo tiene cinco jugadores menos, cuatro jugadores menos, ideal, juguemos ahora. Pero yo creo que él dejaste. No, se sienten más... ¿Ocurre esto? ¿Te motivan más? Claro. Ahora, de todas maneras, el problema de suspender el partido, acá lo tenemos, ¿no? Exacto. Cuando empezás a suspender, acá tenés el problema de que se te vienen los puntos encima, se te vienen los días encima. En favor de la Calera en este caso, esto fue un partido que estaba mal gestionado. O sea, el partido de la Calera de Colo Colo se programó a principio de año en cuarto final de Copa Libertadores, pensando que no iba a llegar ningún equipo chileno a cuarto final de Copa Libertadores. Claro, pero si yo pienso que no, y cuando ocurre me queda la escoba, tengo que reprogramar en forma... Sería bueno que el próximo año piensen que un equipo chileno le puede ir bien en la Copa Libertadores. Y si no le va bien, mejor no jugámonos, pero... No, yo digo, a ver, a usted le va bien. Yo tengo que tener la respuesta inmediata a su buen funcionamiento. O sea, ya, usted va a jugar acá. ¿Sabe qué pasó de ronda? Me alegro. Pero automáticamente hay una fecha. O sea, de acá no se va a mover. O sea, juega ese partido y tiene que jugar este. Para que no ocurra esto, que lo reprogramo, que veo cuándo es. Porque ahora también está en lo que ustedes decían recién, ¿no? Se va a jugar el Clásico y ahora al revés de lo que ha pasado, porque la U sabía lo que tenía que hacer Colo Colo. Ahora Colo Colo va a saber lo que hizo la U el día sábado, ¿no? Entonces también empiezan los... Y de hecho, Colo Colo igual, tiene un punto de jugar su último dos partidos, jugar dos partidos claves sin los seleccionados. Yo creo que el campeonato se debería jugar en fecha FIFA. Pero el campeonato, no pagar partidos en fecha FIFA. O sea, a mí me parece una locura que cuando hay cuatro jugadores en la selección, cinco jugadores, todo el fútbol chileno pare porque hay cuatro, cinco jugadores. Acá hay una demostración que habiendo cuatro menos, Colo Colo puede competir, por ejemplo. Y claro, porque van a ser jugadores de la U, Colo Colo y Católica y son planteles que tienen muchos jugadores. Pero, digo todo, esto no puede ser... Porque el año pasado, obviamente por la importancia mediática del club no se habló nada, que la Serena jugó el partido en la liguilla por el ascenso sin su mejor jugador, que era Maxi Guerrero. Y un montón de equipos no le programaron en fecha FIFA. Y a la Serena, no, hombre, total... En la B, en el ascenso. Entonces, eso tiene que quedar claro a comienzo de año. Sí, yo creo que no es tan difícil. Yo entiendo que Colo Colo tenga el interés de jugar por una cosa lógica, o sea, de reprogramar. Tiene jugadores menos y quiere estar con todo su plantel. No entiendo lo de Calera y tampoco entiendo lo de la NFP. Porque si hay un organismo que tuviese que tener máxima transparencia en este tipo de cosas, sobre todo ahora que la piel está más que sensible, porque están los equipos más importantes arriba, con mayor convocatoria. O sea, el tema no solamente del arbitraje, sino que este tipo de situaciones que hayan estado de acuerdo, que es lo que tú estáis señalando, Dani, es como extraño, es raro, es incomprensible para la transparencia del campeonato. Es que no puede ser que todo equipo se... o sea, no debería ser reglamentario. Oye, nos ponemos de acuerdo, jugamos un... No se puede reprogramar un partido reprogramado. No, no, no. Bueno, pero eso pasa. Muchas veces la NFP programa los partidos en base a la conversación inicial que tienen con los equipos. De hecho, antes de publicar la programación, entiendo, y hacer todo esto del fixture del año, el otro día estaba leyendo las bases y había una parte que decía que los clubes pueden hacer solicitudes a la NFP de, por ejemplo, un fin de semana, necesitamos jugar tal día. O sea, se puede hacer eso. Pero obviamente yo entiendo lo que va Juvenal ahora por el momento del torneo, porque obviamente todos están más sensibles, porque está peleando la UIA, está peleando Colo-Colo. Me parece que va por ahí. Para mí son más de dos fechas las que deberían jugarse simultáneo. O sea, más de dos. Yo estoy de acuerdo. Y más como están peleando, ¿no? Como están peleando a la tabla. Están por un punto, que si gano, si empato. Claro. O sea, tú dices que esta fecha ya, por ejemplo, Colo-Colo y la UIA debieron haber jugado simultáneo. Debería ser simultáneo, sí. Obviamente es la 28, tres fechas. Si me llevas ocho puntos, pero acá estamos... Sí, porque yo no sé bien para quién es la ventaja, si jugará antes, después, pero no, claro. No, que usted lo obliga. O sea, si gana la Universidad de Chile, Colo-Colo sabe que está obligado. Empatamos. No, tenemos que... Sí, puede ser que ya... De hecho, hay cuatro partidos simultáneos ya en esta fecha. Sí. Los de abajo. Los de abajo. Pero los de abajo están peleando casi lo mismo que los de arriba. Totalmente. O sea, si se aplica ese criterio en esta fecha, podría aplicarse también para los... ¿Vos qué preferís, arriba o abajo? O sea, pelear así con este... Arriba. 23. Cada día tiene que ver con las edades, ¿no? ¿Tú, Vichy? Abajo y con el control remoto, Vichy. Sí, despacio. Ese fue el Leo Monge, ¿no? Sí, sí. Maravilloso el Leo Monge. Bueno, hasta así la... Usted, que es un hombre de canas bien ganadas, ¿no hubo un comentario del presidente de la federación que un dirigente le había pedido cambiar el día del partido porque tenía el cumpleaños de su hija? ¿No? ¿Fue acá o fue en otro lado, que yo estoy... No sé. No, fue Chiquitapia. Fue Chiquitapia. Puede ser. Puede ser. No, Chiquitapia. Ahora me acuerdo. Lo llamo y le digo, ¿podés cambiarme el día del partido porque tengo el cumpleaños de mi hija? Bueno, pero a lo mejor es un cumpleaños importante. De 15. A todos nos gustaría, los que trabajamos en esto, a veces llamar a la NFP cuando tenemos un compromiso. Sí. Podría ser otro día el partido, ¿eh? Es verdad. Pero qué compromiso tenés tan importante vos. No, pero a veces hay cumpleaños, hay justo...